¡Guata, guata, Riki! Rimi, un ser del espacio exterior que vino a aprender sobre el planeta Tierra. Fue así como conocí a Rimi, un extraterrestre que vino a aprender la historia de Costa Rica. ¡Riki, Riki! ¡Ruta a los museos! Y la mejor forma de conocer nuestro país es en los museos. ¡Aventura! ¡En ruta de museos! Rimi, Laura, y ahora... ¡En ruta de museos! ¡Es ese! Mira ese. ¡No te asusta con fiato! Sí, un poco, Rimi. Pero hay que ser valientes. Hablando de eso, en la escuela repasamos varios temas sobre la historia de Costa Rica. Y en muchos momentos, nuestras y nuestros antepasados lucharon por sus derechos. ¿Qué tipo de luchas? Intentaron invadir Centroamérica. También en nuestro país hubo combates. En Santa Rosa, en Sardinal, en la Trinidad. Pero eso fue una oportunidad para unirnos como pueblo y luchar por nuestro objetivo común, la libertad. Así que todos dejaron sus diferencias y salieron al combate. ¡Exacto, Rimi! ¡Ay! ¡Quiero conocer más de esa época! Les llevaré a uno muy especial, el Museo Histórico Cultural Juan Santa María, el cual ocupa dos edificios, uno que fue cuartel y otro que fue la antigua cárcel de Alacuela. Juan Santa María representa a todas las personas que unidas lograron que no nos invadieran el 11 de abril de 1856 en la ciudad de Rivas, en Nicaragua. Rimi, te reto a conocer dos personajes que tuvieran que ver en estos acontecimientos. ¡Vamos a la escuela! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué bonita es la escuela! ¡Esta parte del museo parece un castillo! ¡Rimi! ¡Tienen un ascensor por si las personas no pueden usar las escaleras! ¡Wow! ¡Vamos por acá! En este salón está la conmemoración de las fechas que te hablé. ¿Conmemoración? ¡Exacto! No se dice celebración, porque en realidad lo que estamos haciendo no es un festejo, sino que estamos recordando solemnemente algo o alguien. ¿Qué importante es conmemorar? ¡Ah! ¡Maquetas! ¡Sí, lo recordaste! ¡Son mis favoritas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! Con Juanito Mora al mando y la valentía de Fancha Carrasco. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Careciendo de experiencia nos lanzamos a la guerra en defensa de la tierra que llamamos hogar. Las batallas que dimos los valientes campesinos, tiñeron las rosas que había en el camino. La historia nos recuerda que es la libertad y el museo la resguarda para la posteridad. Es el futuro que forjamos con nuestras acciones. Museo Histórico El cultural Juan Santa María Mantén por siempre la TEA encendida Museo Histórico Museo Histórico El cultural Juan Santa María Mantén por siempre la TEA encendida Museo Histórico Juan Santa María Histórico Museo Histórico ¡Primi! 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 ¿Ah? En esta sala vas a ver los rostros de las personas en esa época. A ver si encontrás al expresidente Juanito Mora, que acompañó valientemente al Ejército Nacional en la primera parte de la campaña de marzo-abril de 1856. ¡Este! ¡Así! ¡No! Ese es Juan Santa María. ¿Recordás? El 11 de abril de 1856. ¡Cierto! ¡Ojo! ¡Muy bien! ¡Oh! Ser presidente en esa época tuvo que haber sido difícil. ¡Ah! Ahora veamos si puedes encontrar a Pancha Carrasco. ¡Ojo! ¡Muy bien, Rimi! ¡Oh! Qué importante es conocer que tantas mujeres estuvieron ahí. ¡Ajá! ¿Valientes? ¿En batalla? ¿O siendo jefas de hogar? ¿Sosteniendo el país? ¡Oh! ¡Las mujeres son valientes! ¡Es hora de regresar! ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Y bien, Rimi! ¿Cómo que fue? ¡Conocí del expresidente Juanito Mora por su papel en 1856! Que en 2010 fue declarado héroe y libertador nacional. ¡La Pancha Carrasco! ¡Que en 1994 la declaran defensora de las libertades patria! ¡Es cierto! ¡Yo la conocí! ¡Hola! ¡Me vine a plantar a tu patio un rato! ¡Jeje! ¡Les traigo paz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú ya que! ¡AAAA Stape! ¡Estrape! ¡Suscríbete al canal!